Estudiantes de teología de diferentes institutos y carismas se dieron cita en Jerusalén para un momento de reflexión y escucha organizado por el Estudium Teologicum Salesianum. Esta hermosa idea nació porque estamos viviendo este camino sinodal en Jerusalén. Es muy sencillo, juntarnos, pensar, reflexionar, orar juntos en el camino sinodal en Jerusalén. Sinodo que en Tierra Santa es especial por la peculiar identidad de la iglesia local. Sinónimo de iglesia es sinodo. Un sinónimo de iglesia es sinodo, lo dicen incluso los padres de la iglesia, y los miembros de la iglesia son llamados discípulos del camino. Por tanto, el sínodo es constitutivo de la identidad de la iglesia. Aquí en Tierra Santa hacemos juntos este camino, encontrándonos con el Señor en el camino de Maús, en las diversas parroquias, congregaciones, movimientos. Debemos incluir la teología, que es el fundamento del pensamiento de la iglesia, y sobre todo a nuestros estudiantes de teología. La gran especificidad de este sínodo es que es más que un sínodo de obispos, más que un sínodo de sacerdotes. El Santo Padre quiere realmente que todos participen, que expresen su comunión, participen plenamente y se sientan en el centro de la misión de la iglesia. Los temas abordados en este evento versaron sobre el sínodo y la misión de la iglesia, los cristianos de lengua hebrea, los migrantes y la diversidad, mujer y ecumenismo, jóvenes y laicos, los marginados, y aprender a escuchar. Nadine Vittar en su discurso destacó que así como la fe no vale nada sin palabras, la escucha no vale nada sin acciones. Esperamos que el sínodo sea una oportunidad para que la iglesia escuche las preocupaciones de los jóvenes y camine con ellos, para conducirlos por el camino correcto y sacarlos de las tinieblas de la vida para ver la luz de Cristo al final del viaje. Creo que el proceso sinodal puede contribuir a la integración y escucha mutua entre las diferentes partes de la iglesia. Los inmigrantes y solicitantes de asilo y los hablantes nativos de hebreo viven en una realidad muy diferente de la realidad general del patriarcado de habla árabe, palestina en Jordana. Y en el sínodo es una oportunidad para escucharnos unos a otros, para construir puentes y recordarnos que en realidad somos una iglesia llamada Caminar Juntos. El sínodo tiene como tema principal la historia de los discípulos de Maús, quienes caminando con Jesús lo escucharon y lo comprendieron, ejemplo que estos estudiantes pretenden seguir. El sínodo habla de escuchar, especialmente cuando los discípulos escucharon a Jesucristo en el camino de Maús. Tratemos de escuchar a todo el pueblo para ver dónde está la ruptura entre la iglesia y el pueblo y cuáles son las causas. Estamos tratando de entender cómo afrontar esto, superar las dificultades y reducir al máximo esta fractura. Las dificultades para poder afrontar esto, para poder afrontar esto, para poder afrontar esto, para poder afrontar esto. ¡Gracias!